Avanzamos amigos en Noticias en Viva, conversamos con Ronald Barza, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Viello a propósito de esta orden ejecutiva firmada el día de ayer por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que congela los activos e intereses del gobierno de Venezuela en Estados Unidos y también los activos e intereses de personas o instituciones que hayan apoyado a quienes se encuentren en la lista de sancionados. Y conversamos acerca del impacto que esto va a tener en la dinámica económica de Venezuela, una dinámica que se ha venido contrayendo de manera considerable en los últimos cinco años. Para este año nada más, el FMI está proyectando una contracción de 35%. Estas sanciones, esta extensión de las sanciones de alguna manera establecen que los privados no van a resultar afectados. ¿Cómo lograr que las importaciones ya reducidas que se vienen haciendo se puedan mantener? Por privados, ¿no? Sí, bueno, hay varios puntos a considerar. Primero, que la crisis que tenemos no es consecuencia de las sanciones que se han impuesto desde el 2017 para acá. Esas sanciones han ido escalando, progresivamente lo que estamos viendo que se va a imponer hoy es quizás el último escalamiento que hemos visto, pero no necesariamente el último posible. O sea, cuando se ha hablado de un embargo, justamente queda muy claro que lo que la orden dice es que hay un bloqueo sobre los activos del gobierno de Venezuela que puede afectar a quienes tengan relaciones con él dentro de los Estados Unidos. Pero eso deja, como quien dice, a salvo a los privados, al menos en términos nominales, y deja abierto el espacio para todo aquello que se considere ayuda humanitaria. O importación de alimentos o medicinas que vayan a ser negociados dentro del país. Sin embargo, el problema justamente del aumento, de la gravedad de las sanciones o de la extensión de las sanciones es que hace más difícil distinguir a los privados entre quienes tienen relación con el gobierno y quienes no, quienes la tienen directamente o indirectamente. Y eso puede hacer que los riesgos de tener relaciones con privados venezolanos aumenten. Y ante el tamaño de estos negocios, que cada vez son más pequeños en Venezuela en términos relativos con el resto del mundo, es posible que mucho de esta relación se pueda ir perdiendo, o sea, pueda ir cayendo. Las relaciones entre empresas, empresas venezolanas y empresas de otros países puedan irse acabando. Sí, y eso tiene otro tipo de consecuencias, que el sector privado no es homogéneo. Puede ir apareciendo un nuevo sector privado, un sector privado que tenga relaciones con Rusia, con China, con otros países que también están en el mundo, en condiciones que tampoco sean transparentes para todo el mundo. O sea, cuando se piensa que las sanciones pueden ayudar a cambiar de gobierno, yo pienso muchas veces que puede ayudar a cambiar las alianzas que tiene un gobierno con otros países que son considerados también enemigos por los Estados Unidos. Así, por ejemplo, la relación que hay entre China, Rusia y Venezuela con respecto al arco minero, es algo que tiene ya mucho tiempo, sin que se rindan cuentas de los efectos ambientales o de los efectos de manejo de los recursos naturales que hay allí, del oro, del coltán, todo eso, puede hacerse en condiciones todavía más favorables para China y Rusia, porque Venezuela es un país que termina estando aislado. Así que las sanciones pueden terminar acercando más al gobierno de Venezuela a los gobiernos que son considerados enemigos por Estados Unidos. Ahora, usted advierte que la contracción de Venezuela, la disminución de la economía de más de la mitad, no es consecuencia de las sanciones. Sin embargo, estas proyecciones que se conocen son previas a esta extensión de la presión, a esta orden ejecutiva. Es decir, ¿podríamos esperar que este año se ralentice un poco más la economía? Sí, sí, porque el propósito de las sanciones pareciera ser revertir las políticas económicas promoviendo un cambio de gobierno. Pero si ese cambio de gobierno no ocurre, las políticas económicas no cambian y las fuentes de ingreso que tiene el país, que se distribuyen de una manera que desconocemos, porque el presupuesto no se publica, también se reducen. En consecuencia, pues las sanciones no ayudarían a resolver el problema interno. O sea, si no hay un cambio de gobierno y las sanciones se prolongan en el tiempo, pues la producción terminará cayendo todavía más. Y los problemas que tenemos internamente, en términos humanitarios, no se resolverían por eso. ¿Qué ocurriría con el aparato productivo, que ya está bastante disminuido? Por ejemplo, solamente el año pasado con Industria reportaba a 700 empresas del sector cerradas. El Consejo Comercio, a principios de este año, tras los apagones y las fallas de servicios, daba cuenta de otro número importante de establecimientos cerrados. ¿Podríamos esperar que esta tendencia se agudice, entonces? Sí, porque esta tendencia viene desde antes de las sanciones. Y las políticas del gobierno no han cambiado en nada. Los recursos pueden caer todavía más. Recordemos que desde el año 2012, cuando se tuvo el último pico de crecimiento del producto, un pico generado justamente por Hugo Chávez, cuando quiso ganar las elecciones y gastó todo lo que tenía y lo que no tenía también, en el sentido de endeudar al país todavía más, comenzó una caída sostenida en términos del producto, antes de las sanciones. Y es una caída que tiene que ver justamente con una caída de los ingresos y un mal manejo de ellos, medio controles y amenazas permanentes. Las sanciones permiten que el gobierno además tenga un discurso que termine apoyando esa hipótesis de guerra económica que siempre presentó. Y en este aislamiento, una de las consecuencias complejas es que más que haber un cambio de gobierno, haya aumento de la represión. Y el aumento de la represión en un contexto de crisis económica complica la vida de todo el mundo, todo el que quiera producir, todo el que quiera trabajar en el país o con el país. En los últimos meses, profesor, se ha experimentado el incremento del apoyo, de la ayuda que envían familiares de venezolanos en el exterior a quienes están aquí y esto se ha incrementado como consecuencia de la hiperinflación que ha deteriorado la capacidad de compra. Algunos analistas explican que no se trata técnicamente de remesas porque no ingresa de manera formal, no es reconocido, no es contabilizado, pero este tipo de ayuda podría verse afectada también con esta orden ejecutiva. Yo creo que no necesariamente, porque yo considero que no son remesas en el sentido de que los dólares no entran a circular en la economía venezolana. Muchas de estas ayudas, porque tampoco sabemos cuál es el monto, se dan porque algún particular o alguna empresa tiene cuentas en bolívares y en dólares y alguien en el exterior hace una transferencia de dólares a una cuenta en dólares y el que tiene la cuenta en bolívares transfiera a los familiares en el país. Así, por ejemplo, si alguien que está afuera quiere mandarle un dinero a la mamá, es difícil que se lo pueda mandar en dólares en efectivo porque tendrían que cruzar las fronteras, alguien tendría que pasarlos. Lo más probable, como tampoco la mamá debe tener cuenta en dólares en el país, porque si no le haría la transferencia directamente a la mamá, pues nosotros veríamos que alguien le transfiere bolívares a esa señora y esa señora con eso va al mercado y compra lo que puede. Cuando se ha hablado de inflación en dólares, que es un concepto completamente equivocado, tiene que ver justamente con que esa mamá, con los mismos bolívares que está recibiendo, que son cada día más posiblemente, pero que aumentan en una proporción menor a como aumentan los precios, no puede comprar lo mismo a pesar de que el hijo le mande los mismos dólares, que es una manera de hablar. O sea, el mismo hijo que tiene la misma posibilidad de transferir los dólares que puede sacar de su salario, manda siempre lo mismo, pero la mamá puede comprar cada vez menos en bolívares, porque aquí los dólares no entran. Ahora, usted advertía y comparte la opinión de otros analistas en cuanto a que las sanciones no han provocado la crisis, esta contracción de más del 50% que ha experimentado la economía venezolana. Pero estas últimas sanciones a PDVSA, directamente a PDVSA, pues han incidido sobre lo que tradicionalmente había sido la principal actividad económica de Venezuela que aportaba 96 de cada 100 dólares que ingresaban. Esto ha tenido una consecuencia. ¿Cuál ha sido hasta ahora, profesor? Bueno, primero, digamos, ¿cuál no ha sido? No ha provocado un cambio de gobierno. Bueno, ha provocado una caída en los ingresos, pero no sabemos cómo el gobierno usaba esos ingresos. Ciertamente podría decirse que los usaba para sostenerse y podía sostenerse, algunos piensan, comprando voluntades, pero otros podrían pensar que los ingresos que recibía simplemente se distribuían para aquellos usos que considerara mejor. Esos ingresos no se tienen, pero no ha habido cambio de gobierno. O sea, lo que sí podemos decir es que esos ingresos que no entraron a funcionar en el sistema del modo como hubiera sido, se perdieron para el objetivo que tenía el sancionador. Eso agrava las condiciones de vida de los venezolanos. No ayuda a resolver el problema, pero sí los agrava. Y habría que preguntarse si estas sanciones tienen fecha de caducidad o de revisión para ver si este tipo de estrategia permite finalmente proteger a los Estados Unidos de relacionarse con Venezuela o contribuye a cambiar el gobierno en Venezuela que es el objetivo que manifiesta Estados Unidos. Ahora, aquí la pregunta también es cuánto tiempo más podría prolongarse el deterioro económico y social en Venezuela. Ya hemos compartido algunos datos, son solamente cifras, son estimaciones, son proyecciones, pero realmente la dinámica en Venezuela se ha deteriorado de manera considerable. Servicios, transporte, alimentación. Y la pregunta es cuánto tiempo más podría sostenerse el aparato productivo disminuido que tenemos ante esta situación y ante este nuevo escenario que se presenta. El aparato productivo no es homogéneo y el problema justamente es que han habido pérdidas durante mucho tiempo, pérdidas que son muchas de ellas irrecuperables en el sentido de empresas que desaparecieron. O sea, el aparato productivo no se mantiene como un todo, sino que va mutando, va modificándose, se va adaptando o va desapareciendo. Y el problema de la adaptación en condiciones como estas que duran tanto es que hace muy difícil la innovación para relacionarse con otros países en el mundo y va debilitando ese sistema productivo. Y así un cambio en las condiciones no necesariamente favorece de inmediato a los sobrevivientes de una crisis como esta. Pero justamente cuando tocas el tema, por ejemplo, de los apagones, es muy bueno recordar que los apagones no son consecuencias de las sanciones. O sea, son consecuencias de una inversión que no se hizo en el aparato productivo y que genera problemas para todos los que vayan a producir de aquí en adelante. Se levantan las sanciones mañana, hay un cambio de gobierno mañana y no hay un cambio en la generación eléctrica, la producción tiene un tope sobre el que puede crecer mientras se genera nueva inversión. Y para eso es necesario tener posibilidad de recibir préstamos o tener alianzas con privados que permiten generar esa posibilidad de producción de electricidad en un contexto de estabilidad política. Mientras eso no se tiene, estamos mal. Por eso, las sanciones que se mantengan indefinidamente en el tiempo ya han sido probadas en el caso cubano y no han dado ningún resultado. Y hay que tener mucho cuidado de que algo como eso pueda ocurrir en Venezuela. Este año hemos tenido, además de la contracción que ha caracterizado a la economía venezolana durante los últimos cinco años, también hemos tenido un episodio, un escenario hiperinflacionario, pero que se ha desacelerado en los últimos cuatro meses. Y bueno, ya sabemos que tiene que ver con este aumento del encaje legal, que restringe el financiamiento. Pero, ¿podría esta nueva medida de los Estados Unidos acelerar la inflación? ¿Podría tener efectos adicionales en el poder adquisitivo? ¿O, sencillamente, tendrá un efecto contrario? Bueno, la inflación depende de lo que hace el gobierno del país que tiene la inflación. O sea, cómo financia sus gastos. Es bueno también recordar que la hiperinflación en Venezuela no es consecuencia de las sanciones. Es consecuencia, justamente, de una emisión de bolívares destinados a gastos que nunca supimos en qué dirección fueron. O sea, Nicolás Maduro decía que era la carrera loca del capital y el trabajo y que él dedicaba a sus bolívares a pagar salarios y pagar bonos, pero, efectivamente, nunca se presentó el presupuesto y no sabemos a qué se dedicó esa cantidad enorme de bolívares que entraron a circular. Las sanciones no pueden ser una causa alejada para que haya inflación en nuestro país. La desaceleración que se le atribuye justamente al encaje legal tiene que ver con una supuesta conexión entre encaje legal y dólar paralelo. Esa conexión está, evidentemente, rota. El precio del dólar paralelo, que parece que es el que sigue, el del Banco Central, ha subido de una manera muy rápida durante los últimos tiempos. Lo que sí tuvo consecuencias con esto del encaje fue que cayó la posibilidad de financiar actividades productivas que todavía existen. O sea, había empresas que pedían prestado para pagar salarios, porque los salarios los pagaban en bolívares. Y había una gran limitación del sistema financiero para poder hacer préstamos en medio de una hiperinflación. Pero el problema, justamente, en condiciones como esta, es que ese sistema bancario que se encoge, después tampoco es de mucha ayuda para poder ayudar a producir más. O sea, estamos en una condición que es cada vez más compleja. Profesor, tenemos que hacer una pausa. Al regreso, quisiera, por favor, que desde su experiencia pueda compartir con los pequeños empresarios que en este momento están preguntándose cómo hacer estas medidas de protección de las que usted hablaba en el negro, en el segmento anterior. Amigos, conversamos con Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Ya venimos.